Intimidad vacía, lo íntimo, lo vacío, lo respirable, lo aprenianso y lo transforme. Lo íntimo, lo vacío, lo respiro, me refiero a los pasos, los espandones, lo respiro, me aseguro a mostrar lo que está. Intimidad vacía, lo íntimo, lo vacío, lo respirable, lo que pienso, lo transformo, lo íntimo, lo vacía, me refiero a los pasos magnónicos que son los espandones. Intimidad vacía, lo íntimo, lo vacío, lo respirable, lo que pienso, lo transformo, lo íntimo, lo vacía, lo respirable, me refiero a los pasos magnónicos, los pasos magnónicos que aseguran mi descarga mortal. Intimidad vacía, lo íntimo, lo vacío, lo respirable, me refiero a los pasos, lo íntimo, lo vacía, lo respirable, me refiero a los pasos, mintimidad vacía, mi descarga moros en los pasos magnónicos, se generan mi descarga mortal. Sin embargo, la situación no parece totalmente irremediable. Sin embargo, si se contempla el hecho de que un hombre como Albert Schweitzer se haya hecho famoso en los Estados Unidos, si se tienen en cuenta las múltiples posibilidades de familiarizar a nuestra juventud con personalidades históricas, históricas y contemporáneas que demuestran lo que los seres humanos pueden lograr como tales y no como anfitriones. En el sentido más amplio de la palabra, si se piensa en las grandes obras de la literatura y el arte de todas las épocas, parece que existe la posibilidad de crear una visión de un buen funcionamiento humano y por lo tanto una sensibilidad al mal funcionamiento. Si no lo lográramos mantener viva una visión de la vida madura, entonces indudablemente no veríamos frente a la posibilidad de que nuestra tradición cultural se derrumbe. Esa tradición no se basa fundamentalmente en la transmisión de cierto tipo de conocimiento, sino en la cierta de clases de rastros humanos. Si la generación siguiente deja de ver esos rastros, se derrumbará una cultura de 5.000 años, aunque su conocimiento se transmita y se siga desarrollando. ¡Suscríbete al canal!